Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es en hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que es el sol y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no nadie es solo Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y más de lo vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando ¡Gracias! ¡Gracias!